muy buenas a todos bienvenidos al canal gente del escudo a fuerza aquí estamos con un capítulo más de Star Wars Jedi Academy y estamos buscando a nuestro amigo Ross que bueno no sé si lo voy a matar si lo voy a dejar vivo no lo sé el lado oscuro me puede conmigo pero bueno primero de todo tengo que matar al tío ese pesado del fondo que ya dice el capítulo anterior que me no pude con él no pude con él que tengo puesto los rayitos vale toma no me tiras rayitos a ver como es posible me tiras rayitos y me tiras un salgue todo junto yo no me puedo hacer ni la mitad mira fuera ah vale aquí no se cae uno no puedo hacer ni la mitad el tío ese pesado y el tío puede hacer las dos cosas al mismo tiempo aquí me caigo otra vez venga que es lo que sí ahí ahí venga va vamos a ver y tú muy tocanais y yo mucho ya lo verás y cuando deje de estar topado que te vas topado es un junkie colega y si te cojo si te cojo así ¿eh? ¿te gusta que te cojan así? ¿eh? ¿te gusta que te cojan? ¿te gusta lo bueno que eres? ¿te gusta que te cojan verdad? mira mira tu maestro ¿qué? 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 venga hacer disparos que el estrangulamiento cuando esos tíos veo yo que el estrangulamiento es lo bueno vale se les activa aquello ah tengo que hacerlo rápido vale vamos a ver voy a decirle de la fuerza mira como salto no 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 ya ya hay que fastidiar salto nada el estrangulamiento de la fuerza tengo que hacer voy a curarme un poquillo tengo que hacerlo con rapidillo dame ahí dame ahí dame ahí dame ahí bien 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 eres muy cariñoso colega vale una, dos paso y paso y paso por ahí nada no tiene que ser a poner aquí no 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 sé como no me he matado ay oy oy no sé ni como no me he matado Vale Au No me he matado No tengo ni idea Madre mía, watch it Voy a ser dos más malos que he pegado Normal, ya sabéis que yo los altos Los llevamos muy mal Y los altos voy a hacerlo siempre fatal Hola Jejeje, adiós colega ¿Quieres que me tiras por ahí? A ver, vamos a ver ¿Me voy a hacer otra forma y saltar allá? Oh, hay dos altos No quiero saltitos, no quiero saltitos Vamos a hacer un guardado Sí, no me gustan los altos Siento mucho, no me gustan los altos Para nada Una cosa que me llevo muy mal En todos los juegos Me gustan los altos No me voy a tirar hasta allá Tiene toda la pista Venga, va Vamos a ver Venga, que yo puedo Vale Nuestro objetivo está cerca Sí Pronto Ragnos será resucitado Y nos guiará hacia una nueva era Muy bien Muy bien, muy bien Ragnos es fuerte y poderoso Pero yo sin más Jejeje Eh, un ninja ¿Pero cómo? ¿Qué? Venga, ya ¿En serio? ¿En serio? ¿De dónde ha salido el tío? Ese Son 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 A la repela En serio ¿Cuándo aprenderé Que en ese nivel Están apegados en las paredes? Están arriba Son Spiderman Son Spiderman ¿Cuándo me voy a aprender eso? Con el hecho de la 13-14 Me ha dicho Este por un lado El otro por otro Y a fin de disparos Ya está Y este muerto Ahí está Tirando en el suelo Espatarrá Con los apurazos abiertos Y todo Carga de partida Venga Carga de partida Carga de partida Que me tiene contento Bacalao Vamos a ver si Voy a llegar a esta Creo que hay aquí Vale Es donde veo vida No te veo vida No 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 Que me veía muerto Me veía Hecho papilla Con el suelo Ay Ay El otro El otro Será Resucitado Y ahora Hacia una nueva El ¿Cómo? El otro me ha cogido el cuello Y este Ah, porque se me ha matado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estáis diciendo En serio Juego asqueroso? Ay, Dios mío El otro me ha cogido el cuello ¿En serio? Dos de vida Cojamos eso Venga, va Me he dejado dos de vida Ole yo Venga 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 Que suerte Tengo Que suerte Ay No voy a decir Nada más No, no No ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir? Nada Siguen viviendo vosotros Que tenga una suerte Que no veáis Joder Tengo una suerte No ¿Para qué? Lo estaba viendo Lo estaba viendo Que en cualquier momento Estas veces que repito Me iba a caer Me iba a caer Me iba a caer Me iba a caer Y al final ¿Qué ha pasado? Que me he caído He tenido mucha suerte antes Me he caído antes Y no me he matado Y ahora ¿Qué ha pasado? Que me he caído Me he matado Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto Pero tonto Ay A veces no he tirado antes A veces no he tirado después No, 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 no Ahora No Ahí Bien, bien, bien Bien, bien Vale Ya está Aquí Guardado Sí Paso de repetir eso otra vez Me he caído Nuestro objetivo Nuestro objetivo Es que Pronto Ragnar será resucitado Y nos guiará A ver ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? ¿Vas a morir? Muere Cuidado aquí con las arañas Spider-Man Spider-Man Spider-Man, ¿no? Ven a por mí No sé dónde está tu amigo Spider-Man Ven a por mí No lo veo ¿Se le ha muerto ya? Sí, tiene otra No, no está muerto Está por ahí Hijo del mal Hijo del mal No, no, no Me equivoco de todo No, es que me pongo nervioso Cuando me cogen el cuello Uy, está ahí abajo el tío Pedorro Mira, te voy a enseñar Lo que sé hacer Toma ¿Te ha gustado? ¿Sí? Bien Vale, voy a hacer aquí un guardado otra vez A ver cómo va esto Vale, vamos a ver Zumba No, 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 no ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿En serio? ¿Cómo puedo ser tan torpe? A ver ¿Has dado daño si me he quedado aquí encima? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Hoy estoy muriendo más que un tonto En serio No puede ser Llevo 11 minutos Y ya no sé ni cuántas veces he muerto Por aquí no veo nada No No A ver, esta que me la tengo que pasar por ahí Y rapidito Entonces por aquí rapidito Vale, aquí ¿Qué hace? ¿Y acá? Sí, lo iguala Digo que tengo una pequeña oportunidad Dale Voy Venga Rápido, rápido Rápido Y me quedo aquí Dale Luego voy a decir de la fuerza para que esto seca rápido Uy, lo puedo pasar Bien Lo pasé Buena Este pequeño maleante ¿Tienes miedo? Eh, no Pero Ticero 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 Sí, colega Oh 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 No se chupen mi vida Oh 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 guardado, lo siento mucho, paso, hoy estoy muy manco, más de lo normal, más de lo normal estoy, mira, puntos de control, si normalmente estoy manco, si normalmente soy manco, hoy estoy más, colega, no colega, no te tengo miedo, ¿cuándo aprenderán que no me tienes que coger el cuello? si quieres llegar conmigo, pídeme una cita, no me cojas el cuello, no me cojas el cuello que me pongo violenta, ¿cuánta vida te queda? mi tonto, es de llame, a ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿por ahí? no salto, no salto porque hoy estoy muy manco, veo que ganadas, pero quieres saltar, hija mía, para balas, no hay escudo, por favor, no, ahí, 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 esto es lo que buscaba, voy a jurarnos, voy a ponerme esto, en serio, hoy estoy muy manco, hoy son los días que dices, ¿para qué estoy jugando? ¿para morir como un tonto? pues sí, estoy jugando para eso, y para que vosotros os corríais de mí, también, de los nerviosos que le pongo y todo, vale, me imagino que tengo que subir a esta plataforma que pasa por aquí y soltarla ya, es que ya no me acuerdo de esas cosas, no te caigas por ahí, niña, no te caigas por ahí, no te caigas, por favor, la madre que te trajo, salta como quiere, le da la gana y todo, es que me voy a enfadar con ella, coger, mira, 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 pega saltito y rebota contra la plataforma esa dichosa, ay, maleta megua, maleta megua, venga, va, tranquilito, tranquilito, porque me estoy poniendo de los nervios y eso es malo, oh, venga, va, venga, pasa, ya no, no llego, joe, 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 venga, va, se quedan unos cuantos segunditos inquietos, que tú tranquilo, salta cuando esto pase, esto lo estoy haciendo eterno, no lo estoy haciendo bosta, eh, soy así de manco, por fin, por fin por fin que te calles, pingao Tranquilízate, por favor, no me hagas daño Primero intentas matarme, y ahora me tiendes una trampa Yaden estaba asustado, tienes que creerme, somos amigos, ¿recuerdas? Salgamos de aquí antes de que vuelva a Lora ¿Cómo sé que no vas a traicionarme? Siempre estás intentando ganarme, ¿cómo sé que esto no se trata de otro truco? Yaden, no lo hagas ¡Acaba con él, Jedi! Espera, escucha lo que estás diciendo, estás furioso, no te dejes llevar por ese sentimiento, acabarás en el lado oscuro, ¿vale? Se pasó al lado oscuro porque estaba asustado, tenía miedo de morir, tira el sable Acaba con él, satisface tu ira Yaden, vales más que todo eso, no te dejes llevar por la ira, Ros está diciendo la verdad Les activas el sable láser Yaden, no, deja que tu ira se calme ¿Por qué iba a hacerlo? Tú mismo me has contado lo poderoso que es el lado oscuro Estaba equivocado No, fuiste débil ¡Yaden, no! Bien hecho, Jedi, ahora estás con nosotros ¡No! Únete a nosotros, con marca Ragnos como maestro Venceremos a todos los Jedi si controlaremos la galaxia ¿Unirme a vosotros? ¿Por qué iba a cambiar a un maestro por otro? El cetro de Ragnos es demasiado poderoso para estar en manos de alguien tan débil como Tavion En todo caso, debería pertenecerme a mí ¿Eso es lo que piensas? Tú, por otra parte, no me sirves para nada Debería haberte matado en Hoth No tendrás una segunda oportunidad ¡Tavion me ha enseñado muchas cosas desde aquel día! Dale, mis ángeles No tendrás esperanzas de vencerme Ven aquí, que te voy a reventar la vida Ahí ¿Tienes matado a Arroz? Que si yo te voy a matar Ven aquí Ven aquí ¡Uy, uy, 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 mi vida! ¡No, no! ¿Para qué ruedas para allá? ¿Para qué ruedo hacia el único sitio que no tengo que rodar? ¡Hala! Un bañito de lava ¿Será posible? ¿En serio? No, hoy estoy... No, voy a cancelar... Cargar puntos de control A ver dónde me deja Aquí Ay... Otra vez hacer todo esto Bueno, voy a hacer un corte O... Sí, voy a hacer un corte Quizás tú también quieras aprender a servir a Tadius O... Un momentito, un momentito Un momentito, a lo mejor no... Creo que sí tengo que hacer el corte A ver, ¿esto dónde me deja? Aquí Vale, entonces sí Voy a hacer un corte Y luego ya continuamos Ay, en serio ¿Por qué me pasan estas cosas? En fin, ahora nos vemos Bueno, pues ya estoy aquí Eh... Vale, voy a hacer aquí el guardado Pues atacar moscas Ya sabéis que me puede matar O me puedo creer yo solo, otra vez Ay, me gusta este estilo de lucha, colega Venga, va, ven aquí Venga, va, ven aquí Vamos a ver No puedes esconderte de mí Eres débil Me cancho y sin todo lo que se me vea Con el... ¿Qué manía que tienen esta gente De cogerme del cuello? ¿Qué manía tienen? ¿Cómo me voy a escondirte? ¿Cómo me voy a escondirte? ¿Dónde has ido? Eres muy cobarde No, me estoy curando 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 Y no deja que me cure Jugamos ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a ver ¿A dónde has ido? ¡Ja! Dame tu vida No la pierdas que te arrepiento ¡Ah! No puedes espantarte de mí. Vamos a ver, aquí. No puedes espantarte de mí. Trillo, Cristiana, me sirves, colega. ¡Qué pesa que eres! ¡Ah! 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 ¡Me curo! ¡Huyendo de ella! ¡Si no me quiero esconderte de mí! ¡Me quiero curar! ¡Oh! Eres débil. Eres débil. ¡Ah! 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 ¡Es que se vuelve loca! ¡Ah! ¡Ah! Hasta en control esta luz. ¡Ah! 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 ¿Kyle? ¡Ross! Yo lo siento. Jaden se ha convertido. Has perdido a tus dos alumnos. No. Tú eres un Jedi. Gracias. Pero todavía tengo que encontrar a Jaden. ¿Dónde se habrá metido? Oh, no. Tengo que llegar a Corriban. La falta de decir... ¡No! La falta de decir eso. Ay, me lo olía. Sabía que iba a pasar esto, sí. Jaden, ¿qué ha pasado con...? ¡Quítate de mi camino! ¡El cetro es mío! Oh, no. Puedo sentir el lado oscuro dentro de ti, Jaden. No puedo dejarte pasar. Pasaré. Tanto como si quieres, como si no. Oh, no. Oh, no. Ya estamos aquí. Los dos pingaguetes. Venga, va. La fuerza es mía, Liana. Y a mí el lado oscuro tiene la fuerza. Fuera. ¿Dónde estás? Está Tim Bunky. ¡Ahí! ¡Hala! Eso te pasa por ponerte en el medio. ¡Satim Bunky! ¡Ay! Vamos a curarme. ¿Por dónde eres? Por ahí, ¿no? Vamos por aquí. ¡Ay! Me cago en dos jenis. Y ahora me viene el tonto este. Yo soy del lado oscuro también, como tú, colega. ¡Cale el mo... ¡Vuela, anda, vuela, 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 vuela! ¡Te lo brindes! ¡Vuelve ya! ¡Pesao! ¡Cansino! ¡Cansino que es! ¿Vale que por aquí sí hay algo más? ¡Ay! Vale. Nada. ¡Ey! Queda de esperar, ¿no? Que volviera del lado oscuro. A ver, ¿qué vi aquí? Nada. Una especie de atajo. Puedo venir por aquí. Y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Bueno. Matimos por aquí. ¡Baja tu arsa, Torilla! No hay escalatoria. ¡Uf! No hay escalatoria. ¿Qué se perden entre ellos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este no se muere? ¡Qué es que asesino, eh, colega! ¡Todo contra mi no, eh! ¡Un poquito, por favor! ¡Todo contra mi no! ¡Eso te parece por tonta! ¡Tonta! Ahora Siempre pasa por tonta Por mirarme a mí Y pasar de mí Y pasar del otro ¿Qué estás haciendo aquí? Ir afuera ahí A ver, cuidado Que son dos Creía que los Jedi serían poderosos Yo no soy un Jedi Muere Tu amigo ha muerto Y tú vas a ser el siguiente A ver, ponen a lanzar los rayitos Anda Es que es Spiderman ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Ay! ¿Cómo voy a salir de esta habitación? ¡Oh! ¿Cómo era esto? No me acuerdo muy bien ahora mismo Así Vale, es bastante fácil Espero que me tengan un orden Con secreto Que digas No puedes detenerme Tu muerte Es curioso porque aquí ahora mismo son Jedi contra Sith Y después estoy yo por ahí Jejeje En fin, voy a dejarlo yo por aquí No, voy a salir un poquito más Pero ya os digo, esto es curioso Ahora son Jedi contra Sith Y luego estoy yo por aquí Voy a continuar un poquito más Porque tengo que hacer un corte Y que nos queda después unas cuantas cosillas Como matar a la mala final Creo que hay que enfrentaros a nuestro maestro Muchas cosas Ay, ay, ay Aquí ya me ha matado al tonto este Y no he hecho un guardado De seguridad ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo del mal! ¡No, déjame en paz, colega! Ay Lo he dicho Esto no puede ser ¡Que no soy un Jedi! ¡Wingao! Estoy viviendo como una gallina ¡No, no! ¡Empújale! ¡Empújale! ¡Es algo útil! ¿Por qué tengo el empujón de la fuerza Y si no es capaz de coger De empujarlo? ¡Joder! ¡Están ahí! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! Váyanla Vamos por aquí Ya que estoy por esta zona ¡Otro más! ¡Me canches en todo lo que se me hace Yo no sé No bajo por aquí ¡Otro cansino de estos! ¡Otro cansino de estos! ¡Que no me pegues pataditas ¡Que te reviento! ¡No spiderman ya, por favor! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Lo voy a dejar por aquí Ahora sí que sí Porque esto no puede ser En cada esquina que bajo Es decir, en cada lugar que bajo Un sí de asqueroso Eh, eh ¿Eso qué están haciéndole? ¿Lo están torturando? Así que me lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Es editar un like Si os cuideos y comentar Así que nada más que decir Un saludo, ser buenos, ser felices Y ¡Adiós!